... Cada vez que surge el famoso debate de si los genios nacen o se hacen, yo me acuerdo de un genio, el peruano Julio Granda, quien jamás en su vida se ha entrenado con la intensidad propia de los mejores jugadores de la élite y, sin embargo, ha alcanzado grandes resultados. Él siempre prefirió cuidar de sus árboles frutales y sus animales en Camaná, la ciudad donde nació en Perú. Sin duda alguna, Julio Granda es uno de los mayores genios que dio el ajedrez en el siglo XX. Estamos en Buenos Aires, 1991, torneo homenaje al gran Miguel Naidorf, que ha estado en este rincón de los inmortales varias veces con todo merecimiento. Julio Granda, nuestro héroe de hoy, tiene las piezas blancas y se enfrenta a otro personaje realmente especial, pero por razones muy distintas. Claudia Amura no solamente destacó como niña prodigio, es un caso verdaderamente también fascinante de precocidad en el ajedrez, logró grandes resultados deportivos, pero más destacable todavía es lo que ha conseguido después como coordinadora del programa de ajedrez educativo del gobierno de la provincia argentina de San Luis, que es una de las zonas del mundo que todos deberían visitar si están muy interesados en cómo desarrollar el ajedrez en las escuelas. Por tanto, Granda contra Claudia Amura le corresponde jugar a las negras en esta posición, donde de momento no ha ocurrido nada especial, y Amura opta por jugar B6, que parece una idea bastante sana. Si el alfil negro se sitúa en B7, pues las negras tendrán un desarrollo bastante armónico, con esta tensión sobre D4, todas sus piezas bien dispuestas, pero este plan tiene un solo punto crítico, que es obviamente el que va a aprovechar Julio Granda de inmediato, que es D5, porque ante una situación así, después de alfil B7 de Amura y D6, aprovechando que ese peón es incomestible, porque el alfil puede tomar con jaque en H7 y la dama estaría perdida, entonces contra D6, dama D8, y aquí surge la pregunta habitual en este tipo de situaciones. ¿Ese peón de D6 es fuerte o es débil? ¿O es fuerte y débil al mismo tiempo? Bueno, el asunto queda abierto, esta partida nos demostrará que este peón en concreto es fuerte, pero a veces una decisión similar a esta puede ser errónea porque el peón es débil. Bien, Julio Granda, después de dama D8, juega caballo G5, atacando tres veces el peón de H7, por tanto hay que jugar H6, caballo de G5 a E4. Las blancas tienen una presión un tanto molesta, claro, se pueden cambiar piezas en E4, de hecho siempre solemos decir que el bando que se siente presionado haría bien en simplificar, en aliviarse cambiando piezas, en este caso eso no es tan evidente, porque después de caballo por E4, seguramente la mejor respuesta sería alfil por E4, y si se cambian los alfiles, caballo por E4, bueno, las blancas tendrían una posición bastante molesta. Por eso, Amura prefiere jugar rey H8, y la idea, con lo que ella sueña o aspira a poder hacer, es que un día pueda jugar F5, en cuyo caso la posición negra empezaría ya a respirar. Por eso Granda se apresura, a su vez, a jugar caballo G3, porque así presiona sobre la importante casilla F5. Amura juega primero torre C8, para amenazar C4, que le quitaría mucha fuerza a la posición blanca, y por eso Granda responde rápidamente con alfil C4, que además de bloquear ese peón, está apuntando hacia F7, que como veremos, es una diagonal realmente importante. Amura juega G6, protegiendo la casilla F5, y preparando a su vez esa expansión que les he mencionado antes con F5, de las negras. Bien, ahora, ustedes podrían pensar, bueno, las blancas podrían anticiparse a ese plan, rompiendo con F4. Sí, pero no, porque F4 ahora tendría un inconveniente bastante grave. F4, caballo G4, tocando el punto E3, que es delicado, sería una respuesta verdaderamente molesta para las blancas. Por eso, Granda juega primero Dama E2, que se anticipa a caballo G4, y amenaza con jugar F4. Amura rápidamente responde con caballo E8, liberándose al soñado avance F5, y presionando de paso el peón, que no sabemos todavía si es fuerte o débil, en D6. Pero Granda, justo a tiempo, se adelanta a F5 y juega F4, como digo, en el momento preciso. ¿Por qué? Porque si ahora las negras jugasen F5, entonces las blancas responderían con E4, y las negras ya no podrían bloquear con F4. Es decir, si este peón estuviera todavía en F2, y las negras jugasen F5, contra E4 podrían jugar F4, y las negras estarían bien. Pero con el peón en F4, F5 no sería una buena idea, porque después de E4 se abriría el centro con total seguridad, y fíjense ustedes que entonces este rey estaría más débil, menos protegido, que el rey blanco, y además esta cuña en D6 haría bastante daño a la hora de atacar con este alfil en C4, etc. Por eso, Amura tiene que resignarse a un plan más defensivo, ya no puede jugar F5, toma en F4, E por F4, E por F4, ahora con la columna E abierta no tendría mucho sentido ya jugar F5, y por tanto vuelve con el caballo de E8 a F6, con la idea de jugar torre E8, y conseguir un juego, digamos, aceptable. Pero Granda no le va a dejar hacer nada de eso, se anticipa en todo momento a los planes de Claudia Amura, primero juega F5, que prácticamente obliga a jugar G5 para no abrir la columna F, y ahora, justo antes de que las negras puedan liberarse, colocando la torre en E8, etc., Granda ve el plan fantástico que hace que esta partida sea inmortal. Dama E7. Obviamente, tomar el E7 no es una buena idea, porque después de Dama por E7, D por E7, el punto F7 está tocado, los dos caballos están atados entre sí, el caballo de F6 no se puede ir, porque dejaría el caballo de D7 indefenso. En fin, no es una jugada recomendable tomar en E7. Pero Claudia Amura, no he hablado con ella posteriormente sobre esta partida, en concreto, pero supongo yo que en este momento dijo, bueno, tranquilidad, no hay que perder los nervios, no puedo, no debo tomar en E7, pero sí puedo expulsar a la Dama con caballo G8. La Dama se marchará, yo volveré con mi caballo a F6 y que Julio encuentre otra manera de progresar, porque esta no funciona. Pero sí funciona, porque aquí viene el sello genial de la idea de Julio Granda, que sacrifica a su Dama con F6. Y llegados a este punto, no hay nada mejor que aceptar el regalo, entre comillas, caballo por E7. Obviamente, se toma con el peón de F6, F por E7, y hay que jugar Dama E8. Y ahora Julio Granda, se permite el lujo, sería totalmente correcto tomar en F8 de inmediato, pero se permite el lujo de no tomar todavía, y juega la torre de D1 a E1, porque, bueno, si torre a G8, entonces alfil por F7, sería verdaderamente tremendo. Así que las negras están atadas, el sacrificio de Dama está plenamente justificado, como enseguida van a ver. Amura juega F6, y entonces E por F8, jaque, es igual a Dama, jaque, Dama por F8, y ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, si solamente contamos las piezas, entonces no es tan terrible. Las blancas lo que tienen es una torre, y un caballo a cambio de la Dama y un peón. Eso, incluso en posiciones normales, sería bueno para las negras, no para las blancas. Pero, en esta posición concreta, el problema es que, no solo les toca jugar a las blancas, sino que, además, todas sus piezas, están magníficamente bien coordinadas para atacar, y, además, aquel rey es débil. Entonces, fíjense, todo es muy contundente, directo, automático, torre E7 ataca al caballo, hay que defenderlo con alfil C6, alfil E6 ataca el caballo, y, además, lo clava, hay que defenderlo con torre D8, y, ahora, caballo H5, ya es la guinda, la vuelta de tuerca, que hace que la posición negra explote. Todos los puntos débiles de las negras están tocados, las negras, además, no pueden hacer nada útil, todas sus piezas están ya, en las mejores casillas que pueden ocupar, Amura, impotente, pues juega A6, porque no puede hacer mucho más, a ver si puede, no sé, expandirse un poco en el flanco de dama, etc. Y el remate es inmediato, alfil por D7, torre por D7, torre por F6, y esta entrada ya es letal, porque, bueno, obviamente, tomar con la dama en E7, no tiene ningún sentido, porque después de D por E7, la torre de F6, ataca el alfil de C6, y marcharse con la dama a D8, tampoco, porque si dama D8, torre por H6, jaque, rey G8, caballo F6, jaque, rey F8, y torre H8, sería mate. Por tanto, ya a la desesperada, Amura toma en F6, dama por F6, jaque, pero eso también es, digamos, insuficiente, porque todavía más fuerte que tomar en F6, es torre E8, jaque, y Amura abandonó, porque contra rey H7, seguiría caballo por F6, jaque, etc., etc., y todo cambia. Bien, ¿qué podemos decir de Julio Granda, que, insisto, siempre, durante toda su vida, prefirió vivir en su pequeño terreno de Camaná? De vez en cuando, lo invitaban a jugar un torneo en Europa, venía, casi siempre daba algún susto, ganaba algunos de los favoritos, conseguía fantásticos resultados, y se volvía a cuidar a sus animales y sus árboles en Camaná. ¿Acaso alguien que no sea un genio puede hacer eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!